El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha anunciado este domingo en Tomelloso que la nueva ley regional de la viña y el vino llegará el jueves a las cortes de Castilla-La Mancha. Se va a aprobar una ley importantísima, la ley de la viña y el vino en Castilla-La Mancha. Que lo que pretende es eso, ir todos más a una, intentar copiar, y por eso te doy las gracias, Rafael, por vuestra ayuda en esta confección de la ley, a ti y a toda la gente que trabaja en la cooperativa, intentar trasladar al conjunto lo que para vosotros ya es algo normal, el sentido cooperativo. El hecho de que se mantengan las tradiciones, las costumbres, saber que la raíz de la viña es lo que realmente importa. Declaraciones realizadas por el presidente de Castilla-La Mancha en el acto de celebración del 60 aniversario de la cooperativa Virgen de las Viñas, Bodega y Almazara, donde García Page ha recibido de manos de Rafael Torres el nombramiento de socio de honor de la cooperativa. Hoy las primeras palabras del presidente regional en la atención a los medios de comunicación han sido de reconocimiento para todos aquellos trabajadores y trabajadoras que estos días están luchando contra los incendios en toda la región y en todo el país. Tengo que decir que mis primeras palabras son de enorme reconocimiento a los cientos y cientos de trabajadores que tenemos sofocando incendios. A lo mejor los ciudadanos ven que en Castilla-La Mancha hay mucho menos problemas de incendio que en el resto de España. Tengo que recordarles que aquí la mitad del territorio es masa forestal y la otra casi mitad es masa agraria, masa agrícola y ganadera. Y ambas cosas son de máximo riesgo en estos momentos. Estamos sofocando no menos de seis, siete, con atos que intentamos que no lleguen a ser incendios, pero también incendios declarados a lo largo del día, a lo largo de cada día. Pero tengo que decir que este año estamos, y lo digo siempre con la prudencia y cruzando los dedos, con la prudencia que se tienen que decir estas cosas. Estamos no solo sofocando con una enorme eficacia los incendios que se están declarando, sino que estamos siendo la comunidad autónoma con mucha diferencia que más medios aporta al resto de las comunidades autónomas en la extinción de sus propios incendios. En otro orden de cosas, el jefe del Ejecutivo, Castellano Manchego, ha anunciado que el Consejo de Gobierno aprueba mañana una batería de medidas destinadas al fomento del empleo y la formación cercana a los 130 millones de euros. Mañana vamos a aprobar un paquete de 124 millones de euros, ya culminando, cuando todo el mundo está preparándose las vacaciones, que incorporarán la convocatoria ya definitiva del plan de empleo. Son más de 11.000 puestos de trabajo vinculados a esta decisión de mañana, más la formación tanto de los propios trabajadores públicos e interinos, como al mismo tiempo también la contratación de nueva formación y adaptación a la vida laboral que vamos a hacer con agentes sociales. 124 millones de euros. Anuncio realizado por el presidente de Castilla-La Mancha tras la visita al Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, donde también ha referido que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a destinar 7,5 millones de euros para la adquisición de vacunas contra la gripe estacional, que conlleva 600.000 dosis. Mañana vamos a aprobar y nos vamos a anticipar ya la campaña futura de vacunación de la gripe, que tiene mucho que ver con el COVID y con seguir pagando. Más de 7 millones, entre 7 y 8 millones de euros, solo en vacunación en este sentido. Y estamos preparando una novedad en materia de vacunación, que vamos a ser la primera en hacerlo en España, que nos plantearemos y anunciaremos, lógicamente, a la vuelta del verano, en otoño. Pero también mañana aprobamos 77 millones de euros en gasto para acometer obras en materia de residencias de mayores, con más plazas, con mejores plazas y más adaptadas, incluso a los modelos normativos que se están planteando en la actualidad. 77 millones de euros que se dice pronto. El jefe del Ejecutivo, Castellano Manchego, ha recorrido junto al consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, las nuevas instalaciones del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, al que se ha incorporado nueva tecnología como un TC, un angiógrafo biplano y un telemando. Solo en inversión tecnológica, que es determinante, determinante, para la investigación, el descubrimiento anticipado de las grandes enfermedades, sobre todo oncológicas, del cáncer, solo en eso ya llevamos invertidos en estos años 16 millones de euros. Va a ser un hospital a la última. Desde un punto de vista tecnológico va a ser el hospital más moderno de la comunidad y del conjunto del país. Y además el edificio es mucho más todavía de lo que la gente puede ver en las obras. Va a ser un macro hospital que además va a tener una dinámica de servicios y de especialidades verdaderamente referencia. Inauguración de la exposición noble, liberal y monumental, enmarcada en los actos que el Ayuntamiento de Chinchilla de Monte Aragón está celebrando para conmemorar tres efemérides claves para su historia. Pero en este caso reconoce tres centenarios, tres centenarios importantísimos para Chinchilla y por supuesto importantísimos y muy orgullosos de que pertenezcan a nuestra región. El primero, como ya sabéis, es esa consideración como villa o como ciudad que le otorga a Juan II de Castilla. La segunda, con ese reconocimiento como capital de la mancha alta que hacen en el trienio, que tiene lugar en el trienio liberal en el siglo XIX. Siempre creo y considero que el siglo XIX es uno de los grandes siglos de nuestra historia y sin embargo es un siglo poco conocido y desde luego el trienio liberal poco considerado. Y el hecho de que aquí aparezca Chinchilla como parte importante de ese trienio liberal le da un valor añadido a esta exposición. En unas declaraciones concedidas durante la inauguración a la que ha asistido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosana Rodríguez, ha subrayado que la exposición noble, liberal y monumental conecta con los objetivos del gobierno regional. Y un agradecimiento por pensar en la cultura como un elemento de transformación social y una puesta en valor. Yo creo que la cultura tiene ese poder y esa dimensión, pero además las personas que nos dedicamos a lo público, al servicio público, tenemos que hacer, además de poner en valor la cultura de la que nos tenemos que sentir sumamente orgullosos, desde luego hay una cuestión que tenemos que hacer y es promocionarla y difundirla. La muestra estará abierta al público desde hoy mismo, día 25 de julio, hasta el próximo 7 de agosto.